Sale palos de Guamuchili, Grupo Los Muchachos, totalmente en vivo desde las cámaras del compa Paco. Claro que sí compadre, una composición de mi compadre Maiko Los Muchachos, acá ahora sí en vivo para todos ustedes, en vivo en directo, saludos para el compa Tali, márquenle compa Charlie, ahí lo va, dice. Y ya se aceleró, y hubo ganas en la roca, se sirvió, el señal de que la fiesta ya empezó, con calor en cada foro se aventó. La banda ya empezó, cantándole su corrido al viejón, cuando todos sus amigos se ríe, la muchacha más bonita ya bailó. Los que van con él, enfiarrados por si se llegó a crecer, cosas serias el muchacho ha de saber. No le muevan porque se puede encender, puerto de masacar, para relajarse es el mejor lugar. Y en los otros botellitas de estafar, y en el baile con cervecita tomar. Se vuelve a acelerar, y esta vez se agarra un suito a cotorrear, un puño de borrado ya está por llegar, y otro paco de lazo se vuelve a aventar. La pila hay que cargar, se despide el viejo, se va a retirar, unos pendientitos tiene que arreglar, coronando haya amenaza de pisnear. Hay que la mujer compañera.